Ajícitos, hoy tengo una receta facilísima, deliciosa y muy saludable. Esta receta es para los más pequeñitos de la casa de lo tan fácil que es. Ustedes lo que van a necesitar son frutas. Las frutas que yo estoy usando son uvas, mandarinas y una banana. Pero ustedes pueden usar fresas, blueberries, raspberries. Pueden usar cualquier fruta, ajícitos. Tienen que usar palitos de barbacoa y un cuchillo de mantequilla de plástico o de estos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que voy a agarrar mi banana. Si ustedes no van a usar una banana, pues no la tienen que cortar. Entonces voy a cortar mi banana en rodajitas. Y hagan esto encima de uno de estos platitos para cortar, porque si no dañan la mesa. Bueno, entonces después yo voy a agarrar mis frutas que ya he cortado en este plato. Porque no las voy a poner todas de una, como que las voy a distorsionar y voy a hacer un patrón. Esto también es una buena receta si le quieres enseñar a tus niños que es un patrón. Y les puedes decir uva, fresa, banana, uva, fresa, banana, uva, fresa, banana. Y así les puedes enseñar un patrón. Las uvas yo no las voy a cortar porque ya son más o menos del tamaño que necesitamos. Voy a agarrar mi palito y le voy a poner primero una banana y la hundimos así, uno. Después voy a agarrar mi uva y la pongo, uno. Y después voy a poner una mandarina. Banana, uva, mandarina. Y también pueden usar, si están usando dos, pueden hacer dos y después. Y así nos quedan nuestros kabobs de frutas súper deliciosos y súper fotogénicas para el Facebook, el Twitter y el Instagram. ¡Chau, jisitos!